...sensación de que en todo caso lo que tiene que afinar es la puntería, pero a ver... Si uno piensa en el Ramón Díaz del último periodo del año, angustiado, dando explicaciones, ofreciendo el contrato, diciendo bájenme el sueldo, etcétera, etcétera... Al comienzo, ganándole a Boca, como decía Javier en el verano, y al partido de esta noche, me parece que hay una, no sé, una modificación mínima. Es un buen comienzo, coincido con el... Y además el rival es un rival complicado, no es un rival cualquiera, gimnasia es un rival complicado, no habrá jugado bien, pero no es un mal plantel, es un equipo que complica mucho. Es cierto, no son los partidos más duros del torneo, recibir a gimnasia para un equipo como River no es el partido más complicado, no es ir a visitar a San Lorenzo en el gasómetro, ir a visitar a Neubels o a Lanús, es un partido más complicado. Pero perdió, en el torneo pasado, perdió. A ver, Hamilton. En la plata. A ver qué dice Hamilton. Si River, decimos que el partido complicado, River con gimnasia en la cancha de River, ¿qué queda para el resto del campeonato? Para mí hay que dejar de subestimar a los equipos y a los rivales. No, no es subestimar, ¿eh? Pero decir que gimnasia es fácil. No, no, pero es un partido ganable. No sé, para mí eso, no, no sé si... ¿Cómo no? No sé, no, para mí no. Si te quedas con el postre... No, no, con parto. ¿Cómo no es un partido ganable con gimnasia? Para mí... Hay partidos que son a priori... Más ganables que otros. Para mí ya no hay a priori. No hay a priori. El hincha de River. Pero ¿dónde está el favoritismo de River? Es un partido accesible que River debería ganarlo. Obvio. ¿Cuál era el antecedente o es el plantel? Para mí solo, en este momento, solo la localía. Pero muchachos... Hoy, ¿eh? Hoy, solo la localía. Con solo ver el desarrollo del partido. Nos damos cuenta que era un partido que River tenía que salir a ganar. Pero bueno, con esa situación es... River, gimnasia River, en la primera ronda. ¿No era un partido ganable para River? Y lo perdió. No es lo mismo jugar en la cancha de gimnasia. Bueno, está bien, pero digo... Por eso, si me cuelgo del póster, River puede perder con Boca nada más. Con Rassi, bueno, no sé, a Rassi tampoco. O sea, de que digo... ¿En qué sentido lo decís? Porque si me cuelgo del póster, de que River, de local, y de local, todos los partidos tienen que ganar River. Porque es River, porque la historia, bla, bla, bla. Ha quedado demostrado que ya... Por eso, Alina, lo que quiero decir es que no nos podemos colgar más del póster ni de la historia. Hoy, con River, en donde después de 100 y 500, descendió, donde volvió a primera división, hoy la historia empieza a tomar, me parece, algunos otros recaudos. Gimnasio Grima y La Plata terminó siendo uno de los equipos más duros del torneo pasado. A ver, un segundo, porque estamos en el Monumental. Fernando Cabenay habló recién con Fernando Zapio y esto dijo. Bueno, resulta que estoy muy contento. ¿Cuáles son tus sensaciones tras la vuelta al Monumental? Bueno, muy bueno, muy lindo y súper contento de, sobre todo, el triunfo que tuvimos. Bianchi dijo que Boca tiene que sentirse candidato. River también tiene que sentirse candidato. Yo le dije en el primer momento, tenemos equipos como para pelear ahí arriba, pero hay que ir paso a paso. Gracias, Berta. Bueno, justamente Nacho Cabenay hacía un poco referencia a lo que vos decías, ¿no? Paso a paso, tranquilo. Por supuesto, porque River, yo insisto, digo, en este caso River, porque es quien viene de un descenso. Entonces, es un momento en el que un equipo que asciende, tiene que ir haciendo palotes de nuevo, por más que sea River. No, igual, para ahí, bueno, esa es gimnasia, Nacho. ¿Cuánto campeonato necesita? Para uno. Lo que en el campeonato pasado decíamos, que por recién ascender, salió ante último. Bueno, está bien, salió en uno segundo, y el otro anteúltimo. Digo, River, me parece que todavía tiene, debe, para tener ese changuilla ya, me parece que venció. A ver, Elio, Elio quiere decir algo hace rato. En estos partidos, hay como una mayor confianza con respecto a la familiaridad para jugar con el compañero al lado. Si yo he visto un crecimiento, por ejemplo, en el mercado. Sí. Es decir, Poncio parece parecerse a aquel que alguna vez compró River. A mí me da la sensación de que, viste que dicen que los equipos suelen parecerse a la imagen y semejanza del técnico. Si River consigue, digamos, disfrazarse de Ramón en la definición, hoy, Cavenaghi pudo haber salido goleador del partido. Cavenaghi pudo haber hecho tres goles esta noche. Bueno, está claro. Si se parece en la definición a lo que fue su técnico, me da la sensación de que puede atreverse a soñar. Por ahí fue ficción el segundo puesto. Por ahí también fue ficción esa mala performance. Me parece que son dos imágenes falsas que en este campeonato, por una razón de tiempo, River debería o debiera darnos la verdadera imagen. Es decir, mostrarse tal cual es. Pero a mí me gusta tu análisis porque es en base a River, pero no en base a subestimar al rival. No, no, no. Porque para mí gimnasia tiene valores. No, por supuesto. Y si hubiera empatado uno a uno, está bien que lo que pudo pasar no existe, existe lo que pasó. Sí. Hubiéramos dicho que era un desastre para River haber empezado el campeonato empatando. Es un rival, como dijo Nacho, incómodo, duro. Por ahí no empiezan a jugar los antecedentes. Fijate que el año termina con una mirada para mí absolutamente inconcebible sobre Bianchi y sobre Ramón. Esto no se conseguía en la Argentina. Nadie se hubiera podido imaginar que el 2013 iba a poner en la escena, en la picota, en la mirada, en la observación. ¿A Bianchi? No, no, no. No, a Bianchi no. ¿A Ramón Díaz? No, no, pero... Ramón no. Es imposible. Y fue así. La verdad no puedo creerlo que estén poniendo como este triunfo un triunfo tan valorado porque es un rival tan difícil. Muy valorado. La verdad no lo puedo creer. O sea, si nosotros valoramos el triunfo de River en la cancha de River, primera fecha del campeonato contra gimnasia, ¿qué va a quedar cuando tenga que ir a jugar a Rosario con Newell, por ejemplo? Sí. O cuando tenga partidos realmente muy complicados en los papeles y a priori. Todos los partidos hay que ganarlos y todos los partidos son difíciles. Pero River a gimnasia, en la cancha de River le tiene que ganar y le tiene que ganar por más diferencia de la que le ganó, muchachos. Mariano, si uno agarra la estadística y ve los partidos con River y gimnasia en el estadio monumental, se va a dar claramente cuenta de que River ha ganado la gran mayoría de esos partidos. Entonces, a priori, después los partidos hay que jugar, pero a priori uno entiende que ese es un partido que River debería ganar. Ahora, estamos hablando un poco mejor de River o pensando que debe dar más de acuerdo a lo que vimos en el torneo de verano. Eso es una realidad. ¿Sabes que...? Hay que ir despacio en eso, ¿no? No sé si les da la impresión. Fíjense cómo cambia todo, ¿no? Desde las elecciones. Sí. O sea, se descomprimió todo. Los resultados positivos de verano. Hoy la gente, el clima, la cancha era otra. Era otra. La confianza es otra. Salvo lo de Poncio, no entiendo cómo alguien lo puede insultar, que realmente no logro entender quién puede insultar a Poncio, pero el clima que vive, la paz que vive River, como en cara, con actitud ganadora, con una ofensiva que generó cuántas chances, cuántos ataques tuvo River, 20, 25, 30, no digo claras de gol, digo de ir, 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 centro, atrás, el clima en general, afuera y adentro, para mí es otro River. Está bien, pero la expectativa, ¿cuál es? ¿Que River pelea el campeonato? Pero no te queda otra. Sí, está para eso. Ojo, no sé si tiene plantel para... Eso iba a preguntar. Yo creo... Vino Cabenay, terrible delantero, pero... ¿Pero hay mejores delanteros que Teo y Cabenay en la Argentina? Yo creo que Cabenay es un excelente motivador en el vestuario, que es un delantero más que respetado, con mucha historia en River Play, logró mucho cuando River Play ascendió y recuperó la categoría en el fútbol argentino, y que fue más que positivo la incorporación. Todos pueden debatir de acuerdo al rendimiento en el fútbol de Cabenay. A mí es una mochila que se le pone a River si se le dice que River tiene que pelear el campeonato. Es una mochila. No, 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 no. River siempre tiene que pelear el campeonato. A ver. Mire, tenés a mano la nota de Cabenay porque no lo decimos nosotros. Lo dice Cabenay. No importa. No, 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 un tipo que tiene los pergaminos que tiene Cabenay o Riquelme o todos los referenciales del fútbol argentino, no están obligados a nada. Te pregunto. El tipo puede ser, puede darse el lucro. No, no está obligado. Elio, elio, decime hace cuánto de River no sale campeón. 2008 con Simeone. 2008 con Simeone. ¿Con Simeone? Después salió último con Simeone. Sí. Exactamente. Muy bien. ¿Cuántos son? ¿Seis años? ¿Cinco años? Sí. ¿Cinco años completos? Sí, con el tramo. ¿Cuántos campeonatos hubo? Y multiplica por dos. Diez por dos. ¿Y en uno no estuvo porque estuvo en el Nacional B? Sí. Muy bien. En dos no estuvo. Entonces ahora vos decís que es candidato. Pero ¿cómo no va a ser candidato, Ale? Es River. ¿Cómo no va a ser candidato? No quiere decir esto que sea campeón. Pero es candidato. Es uno de los cuatro o cinco equipos que son candidatos. Es obligación ser candidato. ¿Vos te imaginás a River? A ver, Elio, vos pediste a... A ver, lo que dice Cavenagui, dale. Hubiéramos escuchado a Cavenagui diciendo bien, ¿no? ¿Cuáles son tus sensaciones tras la vuelta al Mundial? Bueno, muy bueno. Muy lindo y súper contento de... Sobre todo el triunfo que tuvimos. Bianchi dijo que Boca tiene que sentirse candidato. River también tiene que sentirse candidato. Sí, yo le dije el primer momento. Tenemos equipo como para pelear ahí arriba, pero hay que ir paso a paso. La suerte. Imagínate por un momento. Imagínate por un momento que Cavenagui hubiera dicho... Miren, muchachos, como hizo Don Ofrio, estamos en la C desde el punto de vista económico. Económico. Suponente que salía con nuestro compañero recién caminando Caven y decía... Che, estamos para el décimo puesto, para abajo. No, eso no, Elio. No, para. Igual aclaremos. Vamos paso a paso. Aclaremos algo. Cuando recién empieza, no hablemos de él. Bueno, por eso. Lo dice él. En un torneo, Elio, donde tuvimos cuatro equipos... Para ir a Racing, por ejemplo. Porque ahora vamos a ver todo lo de Racing. Sí, claro. Racing, entonces, gran candidato. Claro. No, pará. No, no, no. Hay que decir que... Son dos cosas diferentes. Una cosa es el candidato. Una cosa es el candidato y otra cosa es la responsabilidad que vos tenés por estar en un equipo grande de pelear el campeonato. ¿Y la de Newell's? Son dos cosas diferentes. ¿Y la de Newell's? Es diferente la responsabilidad. Los cuatro equipos que hoy están jugando en primera, San Lorenzo, Racing, Boca y River... Ojo que Lanús tiene un equipazo. ¿Y la de Vélez? Los cuatro equipos grandes tienen la responsabilidad, los jugadores que integran esos planteles, de pelear el campeonato. Después puede pasar cualquier cosa, por supuesto. No quiere decir que sean candidatos. Es algo diferente esto. Sí, Alina preguntaba si River tiene plantel para afrontar el campeonato. Y probablemente ese sea el gran dilema a resolver en las próximas 18 fechas. Porque vos ves, no solamente se trata de tener plantel o de tener buenos jugadores, sino básicamente de tener buen funcionamiento, de entendimiento. Y ahí es donde yo veo, yo lo veo, por ahí yo lo veo. Se dio que las piezas fueron engranando. No es este River el mismo que el campeonato. El tener confianza sobre el compañero que está al lado, el hacer el cierre correcto, el hablarse y escuchar, el estar seguro de que vos amagás, pero te llega... La cabeza, la cabeza de poder haber ganado dos clásicos a Boca. Alejandro, para engranar, y si querés nos metemos en Racing. ¿Qué cosa? Por ahora me parece que, esto es dialéctico, hablemos de protagonista en lugar de candidato. Claro. Es decir, bueno, mirá, hay una banda de equipos y que van a ser protagonistas de la definición del campeonato. Después, cuando llegue un embudo, vas a tener seis equipos, Arsenal y Boca, que se cayeron dos fechas antes. Tuviste a Neubles, Vélez, San Lorenzo y Lanús, que tuvieron que jugar un fin de semana aparte. Porque, ¿entendés? Digo, los candidatos, y los vas a ver en la fecha 15. Ahora vas a tener una banda de candidatos en la primera fecha. El fútbol, el fútbol, el fútbol, el fútbol, el fútbol, no seamos ansiosos, no seamos ansiosos. Hablaba de candidatos, Nacho recién le nombraba, Hamilton también decía, hay equipos que son protagonistas. Newell, en los últimos años, con el Tata Martino, sobre todas las cosas, cuando llegó el Tata, se ganó un protagonista, un campeonato incluso. Así es. Por medio, un protagonismo muy importante. Bueno, Newell's recibía en su casa, en el estadio, Marcelo Bielsa, a Boca Juniors. Yo observé un excelente partido, lo vamos a repasar todos juntos. Creo incluso que se hubiese merecido algún gol.